Muy buenas tardes televidentes, hoy estamos aquí en el estadio José Adrián Cruz con el partido de Villanueva FC contra Deportes Sabios, del cual hoy estoy con el capitán del Villanueva FC ¿Qué tal Roberto? Muchas gracias, agradecido primeramente con Dios, porque nos permite poder gozar de todo esto es una bendición que recibimos el día de hoy y todo bien, gracias a Dios y la gloria y honra siempre sea para él ¿Qué sientes tú Roberto ahora que disfrutaste este triunfo y con un triunfo contundente en donde se le da la permanencia al equipo de Villanueva FC? La verdad muy contento, muy contento porque buscábamos esto, viajamos a Tacopan buscando poder ganar o traer una ventaja, lastimosamente no se dio sabíamos de que este partido iba a ser duro, estábamos en casa pero no iba a ser nada fácil porque el sabio siempre venía con la ventaja y ellos iban a buscar por lo menos anotar para estar tranquilos en el partido, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas anotamos los goles y eso nos dio vida dentro de la cancha y gracias a Dios logramos el objetivo Si tuvieras que dedicarle este triunfo, ¿a quién se lo dedicarías? Sin duda alguna la dedicaría a mi mamá porque mi mamá la que ha estado de inicio a fin ella siempre me ha apoyado a pesar de todas las cosas que hemos atravesado aquí en este equipo ella siempre ha estado ahí de la mano y para que ella a todos los partidos incluso viajó hasta Tacopan para apoyarme y hoy está aquí entonces este triunfo se lo dedico a mi mamá en especial, a mi familia y a toda esta linda afición que vino hoy ¿Qué palabra le da a la afición de Villanueva? Que primeramente agradecidos con ellos y segundo de que nunca dejen de confiar en nosotros que nosotros siempre tenemos el extra para dar y que hoy pues peleamos una final de descenso primeramente ya mañana podemos pelear una final de ascenso y que siempre estén ahí con nosotros apoyándonos ¿Qué mensaje positivo le das a los jóvenes? Que se esfuercen, que luchen, que busquen las cosas de Dios, que busquen por el camino del bien que se acerquen también aquí a la escuelita de Villanueva porque de ahí ellos pueden obtener los frutos para poder estar aquí y también salvar y luchar y poder sudar esta camiseta Capitán de Villanueva, esperamos hacer otra transmisión pronto